2 de la tarde, 26 minutos, este es Horacio, lo grabamos diciendo unas palabras en inglés y lo mixeamos acá sobre esta thriller Michael Jackson Solo voy a decir la verdad, en un momentado les digo a las chicas, chicas que mal leí hoy y después me acuerdo que estoy despierto desde las 5 de la mañana haciendo la mudanza Bueno, nació por favor, es así Pero hoy no tenés ojos de huevo Bueno, porque no comí sal, hay gente igual que trabaja desde las 5 de la mañana, pero no tiene que leer Es verdad, no tiene que empacar, no tiene que levantar cajas Y yo levanté cajas de temprano Mentira, lo habrá tenido a Pablo y a Juan cagando, así que lo digo Chicas, juro por Dios que levanto cajas, y mis cajas No, para mí no eres el que decís, vamos para allá, vamos a llevar, y otro tiene que llevar la alfombra, tiene que llevar las cajas ¿Sabes por qué no? Llego la tapita de la gaseosa en la mano ¿Saben por qué no? Porque me gusta todo lo que hago, pienso que estoy haciendo ejercicio ¡Ay, qué obsesión! ¿En serio? ¡Hola, Roma, Vale! ¡Ay, me metí! ¡Perdón! ¿Cómo les va? ¡Hola, Vale Delgado, Kay! ¡Hola, Vale Delgado, Kay! ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien, muy bien, muy hermoso Escúchame, terminé de ver, se presume inocente Yo también, Sofa Tengo que terminarla porque no me agarré el último capítulo Bueno, bueno Yo empecé a ver una, Cristo, ¿cómo se llama la que empezamos a ver? Más, si no, se puede No, mínimo el título ¿Cómo era ayer, síntomas de vejez, amiga? ¿Atlanta? Atlanta, no lo veo Atlanta, quince minutos vi, me quedé dormida, pero porque estaba muy cansada Y empecé a ver una en Apple Quince minutos Con, ¿cómo se llama la actriz esta israelí que está en Star Wars? ¿Qué hizo al Cisne Negro? Natalie Natalie Portman Empecé a ver una con Natalie Portman que ocurre en los sesenta Que es La Dama del Lago Un crimen de una niña blanca en un barrio de gente afroamericana Bueno, es serie 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 en Apple En Apple Muy interesante Porque se presume inocente, es de Apple También, pero esa es con Jake No, yo creo Dylan Hall Dylan Hall Yo arranqué una que les quiero recomendar ¿Otro en Apple? No Ah, en Netflix A ver Mi Otra Yo, la segunda temporada ¿Qué es eso? Estuvo, pero en el boom, la primera temporada, por tema, primera La primera temporada, por tema de, habla de constelaciones, de cómo superar ciertas trabas ¿Hiciste al final las constelaciones? Sí, malísimo, así que te voy a pedir la tuya ¿Cómo es malísimo? No, no me gustó, viste, fíjate Entonces no hagas más, no pidas otra Y no, pero Rolly tiene una que es buena Es que ella siente que lo tiene que hacer ¿Por qué hace? Sí, y bueno, y esta serie se trata justo de constelaciones Y cómo te va destrabando ciertas cosas que uno tiene que lleva y que trae con uno Y que las apropia Está bueno Antes de seguir y ya darle el pie a Vale Delgado para que arranque y no pare Por favor Se presume inocente, me decepciona un poquito Y el fin, no te queremos condicionar, Sofá Principalmente porque todos los cliffhangers, le explico a la gente que no sabe lo que es Es cómo termina un capítulo y cómo arranca el otro Terminan re genial y la resolución en el capítulo siguiente es Los ganchos son buenos, te quedas ahí y después sobre todo dos hacia el final Sí Que hay dos muy potentes que podrían cambiar la historia Y no cambia nada Nada, no cambia nada Así que dicho esto Pero bueno Igual es electrizante la serie Sí, 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 es atrapante, está re bien actuada, está bien producida La verdad que en ese sentido está muy muy bien Y la actriz que hace de la mujer de él es espectacular Ay, sí, no tengo ahora el nombre Pero está muy muy bien Para Viste Forst Sí, Viste Forst Y voy a arrancar por ahí porque traemos siempre la plataforma más popular Y Forst es esta serie polaca que mencionó Ronnie la semana pasada Es el apellido de este detective bastante poco ortodoxo Que investiga un asesinato Y que además, bueno, tiene que lidiar con ciertas cuestiones Una, con las que lidia es con un jefe que no confía en él ni en sus métodos Y en el medio aparece una periodista con alma de detective Que puede colaborar o complicar la investigación Y el disparador de este nuevo crimen a mí Lo que comparto con vos es la fotografía impecable que tiene No es increíble Lo que está, lo bien filmada que está Y bueno, el paisaje que es súper imponente Pero está recontra bien filmado Y bien, también digo yo, utilizado dentro de la trama Porque es inhóspito Porque esas montañas son imponentes Esos paisajes dan miedo Son desoladores No, y aparte sirve para lo que cuenta la historia Totalmente, sí Bueno, a ver Él se enfrenta entonces a un crimen Y después empieza a hacer una serie de crímenes Y a mí también hubo algo que me gustó Después también, ahora te voy a decir lo otro que me decepcionó Pero sí te digo esto Me parece que hay algo de cómo está filmada De esa atmósfera que logran generar Que hay una atmósfera de pesadumbre, melancólica, perturbada De a ratos medio de ensueño Viste que no sabes muy bien qué es lo que pasa en la mente del protagonista Cuando aparecen los fantasmas del pasado Sí E incluso una característica que le suman al personaje desde el primer episodio Esto se ve Que él sufre de migrañas Lo que se llaman migrañas con aura Yo tuve migrañas con aura Es tremendo En serio Yo tengo migrañas históricas Bueno Agustín Agustín va acá también Mira, yo tengo migrañas desde los 7 años Pero nunca Y son Te condicionan la vida Sí Pero nunca Por suerte, gracias a Dios Nunca me tocó esto de la aura Que es tremendo Es tremendo porque es repentino Yo al principio pensé que era algo de la glucosa Sí Porque es como que empezás a ver un destello Claro De luz barra luces Como en una parte del ojo Como se dijera acá Y se empieza a agrandar Hasta que quedás prácticamente ciego Claro Pero para ahí ¿Cómo te trataron? Porque no es fácil Bueno, para Y después el aura O sea, ese aura cuando se va Ahí llega la migraña Que es directamente en cama Es el dolor de Sí, sí Que te tenés O sea, es inhabilitante Te tenés que ir a la cama Me hice estudios ¿Y cómo pudieron controlarlo? A mí me da Cada tanto Pero está relacionado con el estrés O algo Sí ¿Y te pasa de grande ahora? No, me empezó a pasar Hace unos años Y me agarra en situaciones Cuando son realmente muy estresantes Por suerte no es algo como crónico Claro Cuando me pasa algo puntual Me agarra así Y ahora vamos a tener que tratarla bien En la otra radio que trabajábamos Que me tuvieron que pasar a buscar Esa época fue al principio Como que me agarraba Y quedás como totalmente anulado Y ahora se me agarra en la oscuridad completa No sé qué necesito No, te pueden pasar varias cosas Esto que dice Porque quedás Yo quedé vacía Sin poder ver el teléfono Pero empieza esto El destello de luz Puntos ciegos Es otro de los síntomas Cambios son destellos O sea, son cambios en la visión Y también lo que puede pasar Son hormigueos O que te quedes como Con alguna parte del cuerpo entumecida Todo eso son síntomas De la migraña con aura Por eso me parece importante Porque él tiene varios episodios El protagonista tiene varios episodios Y no es una enfermedad Que se tenga mucho conocimiento No De hecho yo no sabía Pensé Por eso sangre, glucosa Una tomografía Un montón de cuestiones Porque lo que te hace el aura Es que te nubla Por ejemplo yo a vos Te veo el contorno de la cara Pero no te veo la cara Por ende no veo el teléfono Literal No lográs distinguir las letras Nada Nada Entonces estás ciega Tenés que quedarte inmóvil Y de alguna forma Poder comunicarte con alguien Hay varias escenas Donde él Digo, por eso hablo De esta atmósfera Que crea esta serie ¿No? Un poco De lo desolador Del paisaje Otro poco Porque él tiene Como esto Imágenes recurrentes De su pasado Entonces están ahí Como teñidas En una cosa medio Fantasmagórica Y encima Sufre de migrañas con aura Que ahí es cuando Le pasa que él Empieza a manotear todo Buscando unas pastillas Buscando su medicación Y vos decís Claro ¿Cómo puede ser Que no pueda? Que claro En el medio Tira todo Bueno Tiene que ver Con esta característica Y creo que acompaña A todo lo que hace Esta serie Que se llama Force Con respecto a la historia De los asesinatos Porque cuando La mencionaste La semana pasada Me di cuenta Que no solo La tenía elegida Sino que le había dado play Pero la primera escena Súper sangrienta Muy fuerte Me di cuenta Porque dejé de verla Claro No había avanzado Pero no es de terror Pero no Claro Y no se ve No No Después tiene Algunas partes Muy puntuales Donde se ve Esta cosa Más como brutal Del asesinato Del intento Y demás Porque aparecen Los cuerpos desnudos Atados Pero solamente En el primer En las primeras escenas Se ve algo fuerte Exacto Y después Bueno Este Por otro lado La cosa Bueno Se va complicando Un poco Cuando Empiezan a aparecer La justicia Y algunos implicados Que puede haber Dentro del ámbito Policial Y judicial Esto se complica Bastante Yo creo que es una historia Súper entretenida Ágil Son 30 minutos 40 algunos Sí, sí, sí Pero por ahí Pero es puro título Cuando te pones a ver Sí, son 30 minutos Te resuelven el capítulo Bueno Y esos giros de guión Que están buenos Para mantenernos alerta Creo que en la resolución Hay algo que No la habito Me quedé en el último capítulo Ahí me quedé un poco Como diciendo Acá faltó información En el medio No sospechamos nada En el medio O esto da Para una segunda temporada Pero ya tiene que ser Pero el asesino Yo me di cuenta En el tercer capítulo Quién era Ah, tiene Porque tiene Tiene perfil de psycho Tiene perfil de psicopata Un día abrí con Lito Cruz Y me decía El problema de a veces De las películas argentinas Es el casting Porque cuando hacen el casting Al malo Lo eligen con cara de malo Entonces ya no tiene gracia Claro, claro Entonces eso es lo importante Del casting Bueno Como nos metimos En esta cosa así Truculenta Estamos con Arroba Vale Delgado Ok La podés seguir en su Instagram Para más datos de cine y series Gracias Ronnie Bueno Bajo el puente La verdadera historia Del asesinato De Brina Burke Es una miniserie Es una miniserie Que está disponible en Disney Es rarísimo tener en Disney Estas cosas truculentas Viste Yo todavía no me acostumbro A la función Es que ahora es Claro De estar plaz y Disney Hoy lo hice con mi hija Pero yo que tengo Para niños Digamos Lo que está en Disney En la cuenta de ella No se mezcla Con la de adultos ¿Entendés? Podés tener control parental Que no lo tenés que hacer El control parental ¿Entendés? Porque yo cuando pongo Lola Tiene 6 años El contenido que me aparece Por más que busque No sé Pecados capitales No aparece Es como que no está Pero no tengo que aplicar Filtro de control parental Ah ok Que en Netflix sí Pero tenés que crear un perfil Es que yo ya lo tenía creado Que te pregunto ¿Cuántos años? Tú, tú, tú Pero ya está hecho Y ahora que se fusionaron Está ya automático Como que ya le quedó Esa información No sé A mí me quedó Toda la información mezclada Y entonces tengo A Bluey Al Pato Donalín Y esto que es tremendo Bueno A ver Es un drama policial También cuenta Un caso real Tremendo chicos Un caso real Que ocurrió en Canadá En 1997 Rina Berg La chica asesinada Del título Tenía 14 años Era hija de una familia Muy conservadora Ellos eran indios Llegaron como inmigrantes Sus abuelos A Canadá Cuando decís indios De la India Pero no son hindúes Porque se convirtieron Y son testigos de Jehová Entonces es una familia Muy conservadora Y ella 14 años Chicos Quiere tener amigos Ir de fiesta Pertenecer Y que hace Se junta con comillas Las chicas malas Del lugar Y se pica un poco Y en un momento Se genera una tensión Que no voy a contar Para no espoilear nada Y ellas deciden Darle una lección A Rina Se le va de las manos Rina muere Dios Ahora el problema Hay dos problemas Uno Descubrir quién de ellas es Porque son un grupo Y la otra ¿Por qué pasa todo esto? Digo Acá aparece fuerte La cultura Lo que es la cultura Del bullying Yo me lo he imaginado Más tipo Crimen de odio Con respecto A venir de otro lado Hay algo Bueno Eso es algo Que está súper tematizado En la serie Porque la policía Las protagonistas En realidad Digo Quienes llevan adelante La trama Son dos personas adultas No son las Las adolescentes Son dos personas adultas Una es Una periodista Que es el personaje Que hace Riley Cug La nieta Delvis Presley Que ya hizo Otra re buena serie Todos quieren a Daisy Jones Y la otra La policía Es Lily Gladstone Que es esta mujer Americana Es americana Pero tiene rasgos Indios Y Fue una de las protagonistas De los asesinos De la luna De Scorsese Nominada al Oscar Por ese papel Pero claro Lily Gladstone Entonces ahí Empieza a aparecer Este sesgo De Si fue un crimen De odio Si la discriminación No era solamente Porque bueno Los pibes son así Y arman sus grupos Selectos Sino que No la querían Porque no era hegemónica Porque era testigo De Jehová Porque no eran ricos Porque bla 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 Entonces ahí aparece eso Que algo que me llamó La atención En el último capítulo De Se presume inocente La mujer de Jake Nunca voy a decir el apellido Es afroamericana Es cierto Y en un momento Él le pide Si ella no quiere ir a testiguar Y el amigo del fiscal Le dice Vos estás loco O sea Es negra O sea No la van a dejar O sea Y estamos hablando 20-24 en Chicago En los Estados Unidos En Chicago Porque aparte de esto Transcurre en una comunidad Más pequeña Más alejada Uno piensa que las grandes ciudades Del mundo Si están un poco más habituadas Si Y sin embargo sigue pasando Bueno Acá lo interesante Es que es un caso de true crime Digo Es un caso real Que se convirtió en esta ficción Pero Las jóvenes aparecen como acusadas Y en el medio Hay un mundo adulto Que las quiere condenar sin piedad A quien sea que aparezca como Después aparece Si necesitamos un culpable Un vector nuevo Que es un Un chico también Un jovencito pobre ¿No? Entonces como es pobre Y desamparado También tiene todas las de perder Y después hay otra parte Del mundo adulto Entre ellas Las protagonistas La policía Y la periodista Que intentan Intentan comprender El comportamiento Sin prejuzgarlas Garantizándoles Lo que ellas necesitan Las condiciones seguras Para que ellas puedan hablar Garantizándoles derechos Para que se cumpla la ley Por supuesto A rajatabla Pero sin manipularlas Porque también son muy manipulables Son adolescentes Púberes 14 años Imaginate Bueno También hay algo Un término Que vos lo debes saber Que te gustan estas palabras En inglés Me lo enseñó una amiga El otro día Que se llama Peer pressure Peer pressure Eso Que es mucho Peer pressure social Entonces vos no lo queres hacer Yo estoy ahí Y vos lo terminas haciendo Por esa presión Que se ejerce Porque yo te quemo el pati Pero porque Porque hacer una acción Claro Te hace pertenecer A determinada manada Más digo en el caso de ellas Que sería como bueno Por ahí se siente medio Fuera de Entonces para reaccionar Y que te acepten Terminas como siendo Parte de cosas Parte de algo Que no ibas a hacer En ningún punto Y hay mucho de eso Acá sobre todo Por lo manipulables Que son Esas cabezas Y esas psiquis A esa edad Así que se da mucho Dentro de lo que son Estas conversaciones Entre ellas Esto de la presión Y por otro lado Bueno El nivel de crueldad Al que puede llegarse ¿No? Es que los niños Son muy Cruelos Y como hay una sociedad Que presiona también Sin darse cuenta A veces Y otras veces Si dándose cuenta Pero sin saber Cómo resolverlo Cómo presiona A esos jóvenes Que son una olla O sea Explotan en cualquier momento ¿No? Esas bombas pequeñitas ¿No? Como dice el indio Son ¿Viste? Son como esas Minibombas Que están a punto De explotar Porque bueno Les pasa de todo Hay una sociedad También Que los presiona Y Y esto Y en un momento Y el inconformismo De los padres Todo Aparece todo Bueno Es cierto Esta serie Es cierto Es un poco Tiene una estética Un poco melanco A mí igual Me gustó mucho Es un poquito lenta Tiene ocho episodios Pero ideal Si les gusta la miniserie Es ideal Porque abre y cierra historia Absolutamente Y aparte Las interpretaciones Las actuaciones Están muy muy bien Bueno Tengo una última Que me encantó Me sorprendí De lo tanto Que me gustó Este documental Rarísimo Se llama Skywalkers Son los escaladores Historias de escaladores Pero no de montañas Los que escalan edificios Edificios Que escalan edificios Y que se meten Sin autorización Sin nada Como el que estuvo acá Es que estuvo acá En el vidriado Bueno Que lo sacaron del país No, ya no puede volver Bueno En general Todos ellos Están procesados En todos los países Donde los enganchan Están Esta Los que hacen Esta disciplina Se hacen llamar O se los llama Rooftoppers Pero esta práctica Está muy extendida En Rusia Y los protagonistas Son rusos Es una pareja Ángela Nicolau Y el otro es Iván Berkus Te voy a empezar a llamar Ángela Ángela Canta Ángela Ángela Ahí vemos imágenes Ay Dios No, es una locura Porque mi hija Nunca, nunca Quiere hacer algo Ni parecido a eso Y están los padres Están los padres Diciendo Por favor Igual te da una adrenalina Yo cuando veo Un limpiador de vidrios De edificios Quiero ser él Ahí la tenés Pero bueno Estoy atada con un arnés Pero digo Qué laburo divertido Yo pienso Yo ni lo que hago eso Pero pienso en mi hija Porque después que lo hago Horacio Que se yo Le he dicho No, qué vértigo Nada me da más miedo Que el vértigo Y nada me atrae más Bueno Acá Mi mamá dice eso Yo lo voy a repetir Como el para acá Y lo para Que hay algo que se llama Saben que hay algo Que se llama vértigo positivo ¿Y cómo es? Que es cuando vos llegas Y hay algo que... ¡Ay! Estás llena de técnicas Diagnósticos Vértigo positivo Es como que vos te sentís Atraído por el vacío O sea, no te da miedo Entonces decís Bueno, salto Es terrible Pero hay gente que lo tiene Que se tienen que... Que no piensa tanto Que se manda Porque le gusta la sensación Y no lo piensa tanto No, no lo piensa tanto Pero son capaces De tirarse Entonces, claro Sí Tienen que controlarse De no estar en ningún precipicio Porque son capaces De hacer Como si estuvieras de pepa Los tienta Los tienta el vacío Claro, por eso se llama Vértigo positivo Se sienten atraídos Bueno, negativísimo Tendría que llamarse Vértigo negativo, loco Pero en el sentido Que no es una acción Para perjudicarte Digamos Por eso es positivo Claro, no es un suicidio Claro, exacto Después te puede terminar Probablemente en eso Pero no Bueno Y acá lo que cuentan Sobre esta pareja Es que ellos empezaron Con una colaboración Profesional Ellos son súper famosos En Instagram y demás La rompen toda Y en un momento Se enamoran Se ponen en pareja Hay una parte Chicos Les voy a contar esto Porque en un momento Van pasando el tiempo Y bueno Cuando empiezan a escalar Es Ay, esta piba Qué valiente Se anima todo No sé qué Yo no podría escalar Si él no fuera así Como al principio El amor te ilusiona Y te impacta todo Después te das cuenta Que es un pelotón Para un segundo solo Porque giro la cabeza Para ver lo que está poniendo Julita en YouTube Y es ella En el medio de la nada Acomodándole el pelo Viste Claro Bueno Ay, ya me da miedo verlo Todo empezó Con esta historia de amor Bueno Y ellos se escalaban Y se admiraban A los dos años Hartos uno del otro Escalando Dale ¿Cuánto tiempo más Vas a tardar De escalar? Bueno La vida ¿Querés volver? ¿Querés volver? Volvemos No saben lo que es Esas discusiones A esa altura Ah, por eso se llama Una historia de amor Claro Se llama así Skywalkers Una historia de amor No, yo digo Por favor chicos Debatan abajo Discutan abajo Pero no Mientras tanto Bueno Y lo notable Porque los argentinos Estamos en todos lados Ay, me da vértigo La sola idea De esa imagen de ella Terrible, terrible Bueno Lo notable es que Todo esto comienza El 18 de diciembre Del año pasado No sé si los futboleros Recordarán la fecha Argentina Final del mundo No fue el 22 Exactamente No Diecio Va Ahora no sé No, el 18 Yo cumplo el 19 Chicos, fue el 18 Chicos Yo sufro de amnesia temporal A ver, voy a googlear Bueno Final del mundo No te burles de mí Ahora todo es el aura Todo con aura Bueno Lo cierto es que ellos Tenían como objetivo Escalar la torre Se llama la torre Medeca En Malasia 118 pisos Y los tipos Bueno Subiendo Queriendo subir Entonces ¿Qué iban a hacer? Esperaban esa fecha Para que Toda la vigilancia Todos los controles Todo Hasta los albañiles Todo viendo el mundial Pero las cosas no suceden Como uno lo planea Así que pasaron otro montón de cosas En la última escalada Y no les quiero Spoilear nada más Pero de verdad es Atrapante Bien Tenemos entonces Forced Tenemos En Netflix El asesinato de Bajo el puente Bajo el puente En Disney En Disney Y Skywalker También es en Netflix Perfecto Te iba a decir Terminé Botkin Me encantó Está muy bien Me encantó Es re disfrutable A Sofa no le gustó nada Pero no le gusta el humor Porque ya el otro día Yo creo que le encontramos No me acuerdo No me acuerdo Esa de haber empezado Pero todas las que me recomendó Ron Igual ninguna me gustó Pero no le gustó Si se presume inocente ¿Te gustó? La única No tiene humor Pero la de Ted Lasso No me hizo reír La otra del juicio Sofía no tiene humor Ay sí El juicio no me acuerdo Cómo se llamaba Caída Algo así No Para Y después El humorista que me recomendaron No me sacó Ni una sonrisa Imagínate Ricky Charbay Es humor muy shanky Chicos No me ríos No me ríos Me voy a tener que ir Entonces Ya sabes Que eres las mejores recomendaciones Para cine y series Tenés que seguir A Arroba Valedelgado Ok Arroba Valedelgado Ok En Instagram Igual estoy Hasta el jueves que viene Gracias chicos Buenas semanas No me ríos Manifest a ceiling When you shy away No me ríos Searching for that feeling Just like And I love you It isn't worth Like a song he wrote It's never heard It's never heard